Luego del triunfo de Instituto Antihuracán, la fecha 9 de la Copa de la Liga no se detiene y continuará hoy con varios partidos que tendrán vital importancia tanto en la parte alta de la tabla de posiciones como en la lucha por mantenerse en primera división. Uno de los más atrapantes será el duelo de opuestos que se dará en el cilindro, desde las 8 por ESPN Premium. Racing Club recibirá a Sarmiento de Junín, el árbitro será Fernando Echenique. La Academia, producto de Surán, Mercado de Pases, entre otros, contrató a Agustín García Basso, Agustín Urzi, Facundo Cambese, Santiago Sosa, Germán Conti, Bruno Zucculini, Santiago Solari, Adel Martini y Maximiliano Sala. Se ganó el mote de candidato a quedarse con la actual Copa de la Liga. De la mano de Gustavo Costa, los de Avellaneda figuran en el cuarto lugar de la zona B, a 5 del líder Godoy Cruz, ubicación que le permite quedarse con el último boleto a los cuartos de final. Sin embargo, no pueden descuidarse, ya que tiene a varios equipos cerca de pasarlo. El entrenador, con respecto al once que viene de igualar ante Platense, apostaría por la vuelta del colombiano Juanfer Quintero, en lugar de Baltasar Rodríguez, y mantiene dos interrogantes, Facundo Mura y Santiago Solari y Roger Martínez o Maximiliano Sala. Los de Junín, que tendrán nuevamente a Israel Lamonte como entrenador, atraviesan un magro presente en el torneo al ser uno de los dos equipos que aún no conocen la victoria, y ser el que menos puntos cosechó, lo que los pone en zona de descenso por tabla anual. Además, solamente superan a Independiente Rivadavia y Deportivo Riester en los promedios. Y bueno chicos, sin nada más para decir, dejo con el relato del partido, nos vemos en la próxima. El jugador de Racing, Zuculini, falta contra él, dice que sigue al árbitro, le pegaron hacia el arco, golazo. Golazo de Godoy, el disparo de media distancia sorprendiendo a todo el mundo. Para mí había falta previa contra el jugador de Racing, dejó seguir, la falta era contra Zuculini. Godoy la encontró desde por lo menos 20, 25 metros del arco. Sarmiento le pegó Arias que venía retrocediendo, lo agarraron mal parado. Todos se van contra el árbitro del partido y aprovecha Sarmiento, no solamente para conseguir el primer gol del juego, sino también para que quede tirado un jugador de Sarmiento y no se levante. El partido va a quedar detenido y con el equipo de Sarmiento, después del gol de Godoy, poniéndose en ventaja, 38 minutos, Sarmiento tiene uno, Racing no tiene nada, amigos, increíble. Pérdida de Zuculini en salida, no, no hay falta, para nada. Después Godoy con mucho lugar para el remate, de derecha, un derechazo infernal al ángulo, nada que hacer para Gabriel Arias y en 38 minutos Sarmiento pega primero, gana el verde, un a cero en el cilindro. El mismo gol que nos hizo Unión, el mismo gol que nos hizo Unión, en esa franja, en ese segmento en el cual Racing le permite jugar al rival, desde ahí recibió Godoy. Ah, pero en este caso es un error de Zuculini. Por supuesto. Es roja, me parece. Para mí es Zucu, eh. Para mí la manera de Zuculini. Pero mientras tanto salieron Pijud y Sigali, y el ayudante de Costas, el hijo de Costas, disparados contra el cuarto árbitro a pedirle que la vayan a ver, porque ellos entienden que había infracción en la previa. Bueno, veremos, para mí no fue. Va a ser penal para Racing, Monetti se va sobre un costado para recibir el librito, ¿no? Y que le digan para dónde se tira el que va a patear. Si le pega Roger, va para este lado. Si le pega Carbonero, va para el otro. El con que le pasa por lo que puedan decir entre los colombianos. Y decide pegarle Juanfer, ¿no? Va Quintero, exactamente. Va al número ocho, que viene de convertir a central el último penal que tuvo Racing. Perdón, Echenique le dice basta, Monetti. Pero claro, ya tiene amarilla. ¿Qué lo va a echar? Yo nunca vi en mi vida que echen a un arquero por hacer tiempo todo el partido, en realidad. Va a ser penal para Racing. Muchachos, explotó el banco de Sarmiento. Es que están pidiendo que no es penal, así te escucho, dale. Cuarto penal que es, le toca patear a Juanfer Quintero hasta el momento. Perfecto. Bueno, no hay llamado de bar, eh. Nada. Se ve en una roja, eh. A ver. A Mago me parece. Mirá vos, hasta yo me comí la mague. Bueno. Porque le dijo basta, Echenique. Y hubo una amarilla. A ver. Sí. Lo va a ir al bar, ¿no? ¿Va a ir al bar o no? No, no, no. Ah, no va a ir a hablar con el banco. Va a ir a hablar con el banco. Ahí está, ahí está. Lo de la roja para Damonte. A Damonte. Al ayudante, al ayudante de Damonte. Bueno. Al ayudante de Damonte, correcto. Y sí, yo no me comí la mague de la roja. Pensé que venía para un jugador. Fue para el ayudante de campo de Damonte. Que explotaron en el banco cuando la vieron. Para mí es penal. No hay ninguna duda. Y Racing ya está preparado. Juanfer está preparado para la definición. Penal para Racing. 27 minutos del segundo tiempo. Tiene la chance Juanfer de poder empatar el partido. Va a pegarle Quintero. Se le pone adelante Insaurralde. También Hernández. Insiste Mauri. No sé con qué. Va a ser penal para la academia. Va a pegarle Quintero a la pelota. Racing que lo quiere empatar. Va a pegarle Quintero. Tomando carrera. Desde adentro de la medialuna del área. Para pegarle con pierna zurda. Da la orden el árbitro del partido. Va Quintero con pierna izquierda. Le pegó. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Le quedó para Maravilla. Más va a meter el centro. No puede. Lo cierran. Y es lateral para Racing. Esperen, dice. Esperen. A ver. Hay que ver si no se adelantó. Pero qué mal que pateó Juanfer. Por favor. Cuando no te sale una. Cuando no te sale ninguna. Los jugadores de Sarmiento lo aplauden a Monetti. Lo abrazan. Lo besan. Echenique que no reanuda todavía. Hay que ver si no se adelantó. Pero pará. No sé. A ver, Quique. Qué nos puede decir, ¿no? Si es que están mostrando alguna imagen. Hasta ahora no están mostrando ninguna repetición. Solamente enfocan a Echenique. Para ver si lo están llamando de la tecnología. Todo Sarmiento reclamó. A ver, ahí está la repetición. Se adelantó, ¿eh? Sí, no le pasa nada. Se adelantó, dice. Esplata a la gente de Racing acá en la platea A. Bueno. A ver. Se pone la mano. Se pone la mano lateral. Lateral, dice. Lateral, lateral. Lateral para Racing, ¿eh? Bueno. Va a sacar de costado.